Hola amigos de Arauca, voy a estar por primera vez con ustedes para llevarles mi conferencia Sexos sin Misterios. Nuestra cita es el 25 de octubre a las 8 de la noche en el Centro de Convenciones Libertadores. Ahí los espero, mi primera vez en Arauca. Comerciantes buscan ante la Unidad de Salud de Arauca apoyo para el traslado de la señora Adela, quien sufre de una enfermedad mental. Al parecer la unidad la solicitó desde el viernes. Algunos comerciantes de Arauca buscan ayuda ante la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca para el traslado a otra ciudad del país a la señora Adela que sufre trastorno mentales. Sí, esto está comprobado de que aquí si las cosas no se hacen articuladamente, aquí nadie va a hacer nada, ninguna institución va a hacer nada, esto es un trabajo de equipo, la unidad de salud tiene una responsabilidad, la alcaldía tiene otra responsabilidad, el hospital tiene otra responsabilidad y nosotros la comunidad tenemos otra responsabilidad. Entonces Adela ya lleva cuatro días en el hospital y estamos recurriendo a las autoridades competentes para que agilicen, le estamos pidiendo el favor al señor gobernador para que adelante sus gestiones, para que Adela sea admitida en la ciudad de Yopalo, en Bogotá y sea tratada como debe ser esta mujer, que es un talento de mujer y que desafortunadamente está en una situación y que Dios quiera que ningún araucano caigamos en esa situación. Según Alex Devia, la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca solicitó la remisión desde el pasado viernes. La Unidad de Salud ya solicitó la remisión desde el viernes, no vemos dónde está la incompetencia o dónde está la traba o dónde está la no gestión, pero ya la unidad solicitó esa remisión, no sabemos por qué no han hecho la admisión en la ciudad de Yopalo, Bogotá, seguimos dándola duro con toda la comunidad, con los amigos que nos han colaborado para que Adela vuelva allá donde se le haga ese tratamiento durante unos tres meses. El comerciante que le diera la campaña para la señora Adela dijo que en Arauca hace falta un centro de rehabilitación. Desafortunadamente no lo hay y sí se necesita y mire que Adela no es el único caso, hay personas, yo conozco personas, contratistas que perdieron la noción del tiempo por cuestiones que uno no los conoce, empresarios que tienen problemas mentales y muchísimos niños jóvenes donde pueden ser atendidos en este centro, entonces esa responsabilidad la tiene automáticamente la alcaldía, la de crear un centro de atención mental para aquellas personas que tengan la situación, entonces es aquí otra responsabilidad equiparada entre todas las instituciones y la comunidad para que el señor alcalde se ponga en esa tarea y el que llegue para el nuevo periodo también lo haga, pero lo hagamos porque Arauca necesita de verdad un centro de atención mental. Algunos comerciantes de Arauca seguirán con la campaña para poder trasladar a la señora Adela a un centro de rehabilitación en otra ciudad del país. Ana La Comercial